¿Qué tal? Buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Yo soy Francisco Javier Reynos Ortega y yo voy a hablar acerca de los estándares de codificación de caracteres. Primero vamos a ver un poco de nuestro índice en el cual tenemos siete temas. El primero es ASCII y UTF-8, el segundo es ¿Qué es ASCII? El tercero es ¿Qué es UTF-8? Nuestro cuarto tema son las diferencias entre ASCII y UTF-8. En el sexto tema tenemos ¿Por qué surgió ASCII? Y en el sexto tema tenemos ¿Por qué surgió UTF-8? Y ya por último tendríamos nuestra conclusión. Ahora bien, vamos a empezar con nuestro primer tema, ASCII y UTF-8. Una mirada a los estándares de codificación de caracteres. Bueno, pues en esta presentación vamos a explorar los dos estándares de codificación de caracteres más comunes utilizados en la actualidad. Por un lado tenemos ASCII y por el otro lado tenemos UTF-8. Bien, comenzaremos con una breve historia de cada uno. Luego discutiremos sus diferencias clave y finalmente examinaremos por qué surgieron estos estándares. Ok. Bueno, pues primero ¿Qué es ASCII? Bueno, ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. Que bueno, ¿Para qué surgió? Bueno, es un estándar de codificación de caracteres de 7 bits que fue desarrollado en la década de 1960. ASCII asigna un código único a cada carácter, incluidos los caracteres en inglés, números y símbolos comunes. Ahora, ASCII se diseñó originalmente para su uso en máquinas telegráficas. Pero desde entonces se ha convertido en el estándar de facto para codificar texto en computadoras. Ahora, ASCII es un estándar de codificación de caracteres relativamente simple. El cual representa los 128 primeros caracteres que se utilizan comúnmente en inglés. Cada carácter se representa con un código de 7 bits. Lo que significa que se pueden representar hasta 128 caracteres diferentes. ASCII es compatible con la mayoría de las computadoras y sistemas operativos modernos. Lo que lo convierte en una opción popular para codificar texto simple. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual tenemos qué es UTF-8. Bueno, UTF-8 significa Unicode Transformation Format y el 8 se refiere a 8-bit. Es un estándar de codificación de caracteres de 8 bits que se basa en el estándar Unicode. Unicode es un estándar universal para codificar texto que admite una amplia gama de idiomas y scripts en todo el mundo. Ahora, aquí nos empezamos a dar un poquito de cuenta entre una de las diferencias principales de ASCII y UTF-8. La cual es que ASCII principalmente está diseñado para el inglés y UTF-8 está diseñado para muchos más lenguajes e idiomas del mundo. Ok, entonces UTF-8 es una forma de codificar caracteres Unicode utilizando bytes de 8 bits. Esto lo hace ideal para su uso en computadoras y sistemas operativos modernos. Ahora, UTF-8 es un estándar de codificación de caracteres más complejo que ASCII, ya que puede representar una gama mucho más amplia de caracteres. Esto se debe a que UTF-8 se basa en el estándar Unicode, que admite cientos de miles de caracteres de diferentes idiomas y scripts. UTF-8 se ha convertido en el estándar de codificación de caracteres dominante para la web y otras aplicaciones internacionales. De hecho, cuando nosotros empezamos a crear una página web, nosotros ahí ponemos el estándar de codificación que vamos a seleccionar para nuestra página. Y normalmente siempre es UTF-8. ¿Vale? Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. En este caso tenemos, ¿cuáles son las diferencias entre ASCII y UTF-8? Bueno, ASCII es un estándar de 7 bits, mientras que UTF-8, como ya se mencionó, es un estándar de 8 bits. ASCII solo puede representar 128 caracteres, mientras que UTF-8 puede representar millones de caracteres. Ok, ahora, ASCII es compatible con UTF-8, lo que significa que cualquier archivo de texto de ASCII también es un archivo de texto UTF-8 válido. ¿Sale? Por último, tendríamos que UTF-8 se usa más comúnmente que ASCII porque puede representar una gama más amplia de caracteres. Es una gran ventaja. Por ejemplo, también muchos de los emojis que nosotros utilizamos se pueden representar mediante UTF-8, a diferencia de ASCII que esto no se podría. Bueno, la principal diferencia entre ASCII y UTF-8 es el número de caracteres que se pueden representar. Como ya lo habíamos dicho, ASCII solo está limitado a 128 caracteres, mientras que UTF-8 puede representar millones de caracteres. Esto hace que UTF-8 sea una mejor opción para codificar texto en varios idiomas, o que contenga caracteres especiales. Otra diferencia clave es que ASCII es un estándar de 17 bits, mientras que UTF-8 es un estándar de 8 bits. Esto significa que los archivos UTF-8 pueden ser un poco más grandes que los archivos ASCII equivalentes. Sin embargo, esta diferencia de tamaño suele ser insignificativamente y no suele ser un problema. ¿Vale? Ok. Por último, pasemos a la siguiente, que vamos a dar un contexto de por qué surgió ASCII. Bueno, ASCII se desarrolló en la década de 1960 para abordar la necesidad de un estándar de codificación de caracteres común para las computadoras. En ese momento, diferentes computadoras usaban diferentes códigos de caracteres, lo que dificultaba el intercambio de datos. Es decir, por ejemplo, sabemos que en ASCII, si nosotros utilizamos alguna combinación de un teclado que sea alfanumérico, podríamos poner ALT64 y eso nos daría un arroba. Bueno, pues esto antes no era así, porque no había un estándar para todas las computadoras. Entonces, podría ser que, por ejemplo, para mi computadora ALT64 fuera arroba, pero para la computadora de alguien más, no sé, fuera una A. Entonces, por eso fue que decidieron crear ASCII. Ahora, ASCII se diseñó para ser un estándar simple y compatible que pudiera ser utilizado por todas las demás computadoras. El éxito de ASCII ayudó a estandarizar la codificación de caracteres y facilitó el intercambio de datos entre computadoras. Bueno, un poquito más de contexto, tenemos que ASCII surgió en respuesta a la necesidad de un estándar de codificación de caracteres común para las computadoras. En la década de 1960, diferentes computadoras usaban diferentes códigos de caracteres, lo que dificultaba el intercambio de datos. ASCII se diseñó como una solución simple y compatible que podía ser utilizada por todas las computadoras. Ahora, el éxito de ASCII ayudó a estandarizar la codificación de caracteres y facilitó el intercambio de datos entre computadoras. Sigamos. Ahora viene la pregunta de por qué surgió UTF-8 si ya teníamos ASCII. Bueno, UTF-8 llegó años después de ASCII en la década de 1990 como respuesta a las limitaciones de este último estándar. Es decir, ASCII solo podría representar 128 caracteres, lo que no era suficiente para admitir la amplia gama de idiomas y scripts que se utilizan en todo el mundo. UTF-8 se diseñó para ser un estándar de codificación de caracteres universales que pudiera representar cualquier carácter en cualquier idioma. UTF-8 se basa en el estándar Unicode, que es un estándar universal para codificar texto. UTF-8 se ha convertido en el estándar de codificación de caracteres dominante para la web y otras aplicaciones internacionales, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, pues justo, ¿no? Como no teníamos tantos caracteres nosotros para poderlos representar en ASCII, es que surge UTF-8. Para poder admitir una amplia gama de idiomas y scripts para poder terminar con esta problemática. Ahora, se diseñó para ser un estándar de codificación de caracteres universal, que pudiera representar cualquier carácter en cualquier idioma. UTF-8, como ya lo habíamos mencionado, se basa en el estándar Unicode, que, bueno, es un estándar universal y, bueno, se ha convertido en el estándar de codificación de caracteres dominante para cualquier aplicación internacional, puesto que no nada más incluye el inglés, a diferencia de ASCII. Ahora, la conclusión sería la siguiente. Tanto ASCII y UTF-8 son dos estándares de codificación de caracteres importantes, que se utilizan en la actualidad. Por un lado, ASCII es un estándar simple, que se usa comúnmente para codificar texto en inglés. Por el otro lado, UTF-8 es un estándar más complejo, que se puede usar para codificar texto en cualquier idioma. Ahora, bueno, aquí los dos son estándares de codificación de caracteres que son sumamente importantes y que juegan un papel vital en la forma en la que codificamos y compartimos texto en la era actual, es decir, en la era digital. ASCII, como ya lo habíamos mencionado, es un estándar simple y está probado, que sigue siendo ampliamente utilizado para codificar texto en inglés. Por otro lado, UTF-8 es un estándar más complejo y versátil que puede representar una gama mucho más amplia de caracteres, lo que lo convierte en la mejor opción para codificar texto en varios idiomas o que contengan caracteres especiales. A medida de que el mundo continúa globalizándose y la comunicación intercultural se vuelve cada vez más importante, UTF-8 seguirá desempeñando un papel cada vez más importante en la forma en que interactuamos con la información digital. Y bueno, esto sería todo por mi parte, espero que hayan entendido las diferencias entre ASCII y UTF-8 y que tengan un bonito día.